No sé cuántas guapillas llevamos En la disco que bien la pasamos Recuerden que nos preocupamos Los problemas atrás los dejamos Y con el próximo te irá Estoy borracho otra vez Me siento perdida y tengo el mundo más de vez Estoy borracho otra vez Y sigo llamando cariños son Que la rumba siga Que la rumba siga Que la rumba siga La rumba siga Un fiesta que consiga Vuelve esta rumba Que la rumba siga Que la rumba siga Esta es tan íntima de verte En mi grisa de pan Que la rumba siga Que la rumba siga Que la rumba siga Y sigo llamando cariños son Y te voy a llenar Que la rumba siga Que la rumba siga Hasta que